Bueno gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Una tarde de soledad, tarde de sábado Vamos a hablar un poquito de traumatismo de vaso Vamos a bajar la música ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Bueno, les decía, tarde de sábado y quiero compartir con ustedes traumatismo de vaso Vaso con velaga y zeta, vaso Es un tema importante Es un tema que todo médico general tiene que conocer Al menos los principios fundamentales Porque tiene que diagnosticarlo No porque lo vaya a tratar, pero sí para diagnosticarlo y sospecharlo O al menos saber cuándo tenemos signos de alarma Así que bueno, traumatismo de vaso Vamos a ver conceptos generales, principios básicos y fundamentales de esta patología Desde la Universidad Nacional de La Plata Cátedra C de Cirugía, profesor titular, doctor Carlos Michelini Vamos a hablar un poquito de traumatismo de vaso Dedicado a mis alumnos que están por rendir parcial ahora Y yo les insistí con el vaso porque es un tema importante Así que bueno Algunas consideraciones anatómicas básicas, generales Que siempre tenemos que dar para recordarlas El vaso es un órgano parenquimatoso Es decir, no es hueco Y tiene la forma de un puño Un puño aplaudido En sentido lateral, si se quiere Donde va a tener un borde O una cara, perdón Derecha que es cóncava Que acá estamos viendo y que recibe al hilo, decía los vasos A la arteria esplénica Y da a la vena esplénica Y entre todo esto van a correr los filetes nerviosos del preso solar Que lo van a innervar Entonces la sangre llega por la arteria esplénica del tronco celíaco Y sale del vaso por la vena esplénica El vaso tiene su función hematopoyética Y de filtro de glóbulos rojos Y la sangre va a ir después de ahí al hígado Acuérdense que la vena esplénica se une a la vena mesentérica inferior O mesaráica mayor Y forma el tronco esplénomesaraico Que unido a la mesentérica superior va a formar la vena porta ¿Qué es importante de esto? Y por lo tanto de esto es que el vaso lleva su sangre al hígado Y siempre que tenemos una patología obstructiva hepática Vamos a encontrar hipertensión portal Y por ende, esplenomegalia Siempre, acuérdense, cirrosis hepática Siempre hay esplenomegalia ¿Cuánto mide el vaso? Mide más o menos 11 centímetros de largo Por 6 centímetros de ancho Y 4 centímetros de ancho posterior Más o menos 5 por 5 por 10 Si quieren hacerlo más fácil 4 por 6 por 12 Es indistinto Y va a estar localizado en el hipocondio izquierdo Eso es muy importante Saber que está localizado en el hipocondio izquierdo Pero bien dorso lateral No está delante El vaso está al costado y atrás Acá tenemos 3 órganos importantísimos en lo que es el espacio supramesocolónico Acuérdense cuando veíamos división de abdomen abierto Hígado, estómago y vaso La celda esplénica está bien bien del lado izquierdo y bien bien posterior Es dorso lateral Acá encontramos el páncreas El riñón izquierdo y el colon Son los órganos que más se relacionan con el vaso ¿De cuál me tengo que acordar? Siempre yo digo que El páncreas Tiene una cola que le hace cosquillas al vaso Y por esa cola corre la arteria y la vena esplénica De hecho cuando ustedes tienen que buscar El páncreas en una tomografía Van a buscar la vena esplénica Y lo que lo rodea El tejido que rodea la vena esplénica es el páncreas Y nos importan acá dos relaciones Con el estómago y con el colon Con el ángulo esplénico del colon ¿Por qué? Porque cuando el vaso se agranda Lleva el estómago hacia la derecha Y el colon hacia abajo Ese espacio de traube Que es esa burbuja El espacio de traube era, si ustedes se acuerdan El espacio timpánico a la percusión Hipertimpánico Que quedaba delimitado entre El hígado hacia la derecha El vaso hacia la izquierda y el reborde costal Y correspondía a la burbuja drástica Una de las causas en las cuales se pierde ese espacio de traube Es porque el vaso crece de tamaño Y lo desplaza hacia la derecha y lo tapa Y otra cosa que podemos ver En una radiografía simple o contrastada de abdomen Es que el colon se desciende hacia abajo y hacia adentro Descenso del ángulo esplénico del colon Cuando el vaso aumenta de tamaño ¿Dónde localizamos bien exactamente este vaso? Acá fíjense, a la izquierda del estómago Y nótese cómo está bien pegado hacia arriba Hacia atrás y hacia afuera Hacia la izquierda Con la pared del tronco Del torno hacia arriba y del abdomen hacia abajo Está bien, bien, casi pegadito a la pared Casi no, literalmente pegado a la pared Casi superficial Si lo miramos en relación a las costillas Vamos a ver que está entre las costillas novena y décima primera Es muy importante que se acuerden de eso Y el riñón siempre ocupando los dos últimos espacios torácicos Y los dos primeros lumbares Si lo miramos de lateral A mí me da vergüenza por una foto mía Pero bueno, no queda otra La gana Fíjense Ocupa Hacia adelante Hasta la línea axilar anterior Y hacia atrás Hacia la línea axilar posterior Como les dije Entre la novena Y la décima primera costilla Es muy, muy, muy importante La relación que tiene con la parrilla costal Y con la región Con la pared abdominal posterior Cuando vemos anatomía de superficie Es importantísimo esto ¿Qué vamos a hacer el traumatismo clínico? El trauma de bazo La rotura o lesión del bazo Ocupa el primer lugar en trauma cerrado de abdomen Es decir que Un traumatismo cerrado Por ende, ni punzante Ni arma de fuego Ni arma blanca Me quedé tildado Siempre que es cerrado El órgano que primero se va a cerrar Es el bazo Lo sigue el hígado Depende de qué literatura lean Algunos ponen como primer lugar El hígado Y después el bazo Pero están ahí Cabeza a cabeza En trauma penetrante Es decir con herida punzante O arma de fuego Ocupa el quinto lugar Este Cuando hablamos de trauma cerrado de abdomen Las causas que lo producen son La desaceleración Un choque con el cinturón de seguridad puesto Esa desaceleración Me puede romper el bazo Un traumatismo directo Sobre la región dorso-lateral O bien una fractura costal La fractura costal Actúa como un cuchillo Que rebana el bazo O el riñón El fragmento fracturario La costilla se sale del lugar Se va para adelante Y lesiona las vísceras Panequimatosas que tiene Que en este caso van a ser A la izquierda El bazo Y más abajo El riñón ¿Cómo es el cuadro clínico De una lesión de bazo? De un traumatismo clínico Importante Sospecharlo en todo traumatismo Cerrado de abdomen Principalmente cuando impacta En el hipocondrio izquierdo Y máxime Si hay hematomas Equimosis O escoriaciones O un derrame ceroso A nivel de las partes blandas Del hipocondrio izquierdo O dorso-lateral izquierdo Sospecharlo Siempre Va a obtener dolor ¿Cuál es el traumatismo? Va a referir dolor en la región Y puede tener signos de hipovolemia ¿Por qué? Porque hace una hemorragia Intraperitoneal Que va a dar hipovolemia Va a estar sudoroso Palio Taquicardio Visión borrosa Acúfenos Náuseas Vómitos Puede tener diarrea Pérdida de conciencia Ognudilación Uy son un montón Todos signos de hipovolemia Y lo que puede hacer Es lo que se llama Hemorragia En dos tiempos Es decir Que primero hace el traumatismo Y en un segundo tiempo Hace el sangrado Cuando la sangre está Derramada En la cavidad Peritoneal Vamos a tener Lo que se denomina Signo de Kerr Que es Siempre decimos Que la sangre No irrita el peritoneo Cuarital Tarda en irritarlo 6-8 horas Pero lo que irrita De entrada O inicialmente Es el Diafragma En el centro frénico Y por vía de La irritación del nervio frénico Produce dolor En la región escapular Lo que se denomina Homalgia La homalgia Por sangre derramada Por una lesión de vaso Se denomina Signo de Kerr Otra cosa que podemos encontrar ¿Cómo lo diagnosticamos? La ecografía La ecofas Es muy importante Una ecografía Enseguida va a determinar Que el vaso está Roto O que hay sangrado Intra Abdominal Si no se puede hacer Una tomografía O si nos quedan dudas Una tomografía ¿Cuáles son los signos Radiográficos De una lesión de vaso? Como dijimos Por un lado Que haya fractura costal A nivel 9, 10 y 11 Del lado izquierdo Nos ayuda a pensar Que el vaso está roto Por otro lado Que se lesiona La apófisis costiforme De las vértebras lumbares Acuérdense que Siempre decimos En trauma Lo siguiente Las vértebras lumbares Son las más grandes Del cuerpo Si hay fractura De una vértebra lumbar Habla de un traumatismo Con una cinética Importantísima Y siempre hay que buscar Lesiones asociadas En el abdomen Para tenerlo en cuenta Ascenso del diafragma Es otra característica Que nos puede llegar A prestar atención O que se movilice El ángulo esplénico Del colon Como les decía hoy O que la cámara gástrica Se nos desplace Hacia la derecha Son los que se conocen Como signos Bueno Singos Lo acabo de ver ahora Los signos radiológicos Signos Signos ¡Azópedos! ¡Escribe bien! ¡Pum! Este Bien Es que estoy Estoy mal 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 Con la escritura Seguimos Algo que quiero destacar Es la hemorragia En dos tiempos ¿Y qué significa La hemorragia En dos tiempos? Vamos a darle Un lugar importante Porque es un tema Que me gusta destacar El vaso Tiene una cápsula Que lo contiene Cuando muchas veces El traumatismo Es importante Se lesiona Se lesiona El paréntema Esplénico Hepático En el hígado También puede pasar Pero la hemorragia En dos tiempos Es más común En vaso Y en riñón Entonces Son los paréntesis Paréntesis Más que eso No va a haber signos De hipogolemia Tiene traumatismo Tiene dolor Y puede tener En la piel De la región Un hematoma Una equimosis Una escorriación Un derrame ceroso Todo eso Es sin hipogolemia Sin signos De hipogolemia Fíjense como Tengo acá Un hematoma En la región Dorso lateral izquierda Y acá se ve En la tomografía De este paciente Como la cápsula Del vaso Está conteniendo El hematoma En este tiempo No va a haber signos De hipogolemia Porque la sangre Que se pierde No es tan importante Como para Para que tenga Una traducción Este Clínica O hemodinámica Entonces el paciente No tiene signos De hipogolemia Esta es la hemorragia Ese es el primer tiempo Del cuadro Entonces que tengo Como clínica En el primer tiempo El antecedente Del traumatismo El dolor en la región Y puedo no tener Un hematoma Una equimosis No más que eso Es acá donde hay que sospecharlo Es acá donde hay que sospecharlo Pasado el tiempo Pasadas 6, 8, 12 horas Vamos al segundo tiempo Y acá si vamos a tener Un hemoperitoneo El hemoperitoneo Se da porque La sangre empieza A derramarse En la cavidad Abdominal La cápsula Que lo contenía Dejó de contenerlo Y empezó a derramar La sangre En la cavidad Abdominal Si ese sangrado Es lento Lo que vamos a tener Es distensión progresiva Signo de Kerr Con la homalgia Y líquido libre Que lo vamos a detectar Por una ecografía Por un lavado Peritoneal Pero como es lento Todavía no tengo Signos de hipogolemia Eso tendría que haber aparecido Después Cuando el sangrado Es rápido O pasado un tiempo De un sangrado lento Ahí si tengo Los signos De la hipogolemia ¿Se entiende la idea? Entonces Cuando pasamos Al segundo tiempo Se rompe la cápsula Y tengo Hemoperitoneo Que se puede instalar En forma lenta Entonces voy a tener Signos de Kerr Líquido libre Con lavado positivo Distensión progresiva Del abdomen Y me va a llevar A una hipogolemia Signos de hipogolemia Si ese hemoperitoneo Se instala rápidamente Tengo rápidamente Signos de hipogolemia Tenemos que hacer El diagnóstico Acá a nosotros No esperar A que esté shockeado El paciente Para hacer el diagnóstico De lesión de vaso Estamos en ese sentido Fíjense acá Esto es una radiografía Es un tránsito digestivo Con una sustancia Radio opaca Donde se ve el estómago Y el colon Obviamente Que a un traumatismo De vaso No le vamos a hacer esto Pero fíjense Acá hay una esplenomegalia Cómo se desplaza El estómago Hacia la derecha Y el colon Hacia abajo El ángulo esplénico Se desplaza Hacia abajo Y hacia adentro Ante un trauma abdominal No vamos a hacer esto Vamos a hacer una ecografía Si no tenemos ecografía Un lavado peritoneal Y vamos a expectar Al paciente Tres cosas Para tener en cuenta En traumatismo esplénico Especialmente En hemorragia En dos tiempos Primera cosa A tener en cuenta Sospecharlo En todo trauma De hipocondrio izquierdo Máximo Y cuando hay hematoma Escoreación Segunda cosa Para tener en cuenta Sospechar lesión de vaso En todo trauma Cerrado de abdomen Que impacte En el hipocondrio izquierdo Y tercera cosa Para tener en cuenta Sospecharlo En todo trauma Se entiende el mensaje ¿No? Esto es importantísimo Gente Hay que acordárselo Sí o sí Bien ¿Cuáles son los grados De la lesión del vaso? Hay 6 grados Dependiendo de la cuantía De la lesión El grado 1 Es cuando por ecografía Vamos a detectar Un hematoma subcapsular Que no supere Los 10% De la lesión Del De la De la superficie del vaso Que no sea expansivo Es decir Que no crezca O bien Que tenga una laceración En el paréntema Un corte Por así decirlo Menor a un centímetro Y que no salve Eso es un grado 1 El grado 2 Va creyendo en Gravedad de la lesión Es un hematoma Que llega al 50% Perdón Al 15% Que no supera el 15% Ya no fui al grado 3 Que no supera el 15% Que es no expansivo Pero la laceración Sí es sangrante Mide más o menos 1 a 3 centímetros En el grado 3 Es un hematoma subcapsular Que llega a un 50% Es expansivo Puede empezar a crecer O bien puede tener Una laceración importante Que sea sangrante Una laceración Mayor a 3 centímetros Y que sea sangrante Es en estos grados El 2 y el 3 Donde la cápsula Puede ser continente Y darnos Una hemorragia En dos tiempos Va sangrando O el hematoma Se va expandiendo Hasta que La cápsula Deja de contenerlo Y después se rompe Y nos hace Una hemorragia En dos tiempos Nos hace un cuadro De hemoperitoneal En el grado 4 Ya acá es más importante La lesión El vaso está roto Y está sangrante El hematoma Perdón Está roto Está abierto Y es sangrante Pierde sangre O bien el vaso Perdió Tuve una rotura mayor A un 25% El grado 4 Dije 6 Son 4 grados Perdón Me confundí Y el grado 5 No 6 5 Es cuando el vaso Estalla Es el estallido De vaso Está roto En muchas partes Está todo desgarrado Y todo sangrado El hemoperitoneo Es importante ¿Cuál es la conducta A seguir? Los grados 1 y 2 Se puede hacer Lo que se conoce Como tratamiento No operatorio Se puede hacer Una expectación Del paciente En los grados 3 4 y 5 Hay que hacer Un tratamiento Pilúrgico ¿A qué llamamos Tratamiento no operatorio? Aquel que se hace En los grados 1 y 2 Y es expectada Al paciente Cómo evoluciona Se interna obviamente Y se expecta Que no tenga Signos de hipovolemia ¿Qué condiciones Tiene que tener Este paciente Para que yo pueda Hacer un tratamiento No operatorio? Una Tensión arterial Histórica Mayor de 50 De 50 Dice 90 Y digo 50 Mayor a 90 Milímetros de mercurio Una frecuencia Que no supere Los 90 latidos Por minutos Es decir Que esté Hemodinámicamente Incompensado Que el riesgo De base No llegue A los 3 miligramos Por ciento Y no lo supere Que el lactato Sea menor A 2,2 milimoles Por litro Esto me habla De un medio interno Conservado Otra cosa Que tiene que tener El paciente Es que No haya requerimientos Dinotrópicos Porque si yo tengo Esta tensión arterial Con esta frecuencia Pero es con Dinotrópicos Obviamente no me sirve Que no haya tenido Que recuperarle Más de 2 unidades De sangre Y que tenga Una diuresis Conservada Ustedes saben Que la diuresis Es conservada Más o menos Cuando son Un mililitro Al minuto Las diuresis Normal son De 50 mililitros Por hora Si el paciente Tiene estas características Y lo podemos Monitorear Y seguimos Teniendo esto Podemos hacer Un tratamiento No operatorio Es decir No Sacar el vaso Y no hacer Ninguna técnica De quirúrgica Y obviamente Que no tenga Lesiones asociadas Si tiene una motora Hay que operarlo Se entiende eso ¿No? ¿Qué pasa Cuando hacemos Un tratamiento No operatorio? Cuanto menor Es el grado Mejores son Las condiciones De éxitos Es decir Un 75% De los pacientes Que hubiesen Una conducta expectante Estuvieron éxito En un grado 1 Y en un grado 2 Un 70% O sea que El porcentaje es alto Y vale la pena Esperarlos Ya a medida Que avanzan Los grados No Fíjense que En un grado 5 1,5% Tuvo éxito Así que no Tratamiento no operatorio Para los grados 1 y 2 Tratamiento operatorio Esplenorrafia Que me permita Sunturarlo Se ingresa generalmente Por mediana Porque uno tiene que Explorar todo el abdomen Lo ideal para el vaso Es una subcostal izquierda O por la paroscopía Si tenemos la paroscopía Mejor Hacer una esplenorrafia Es decir Sunturarlo Lo que esté sangrando Si es una herida La laceración De un grado 2 o 3 Uno la puede suturar Y ver que no sangra Se puede dejar así O ligar segmentalmente La arteria esplénica Para ver si deja de sangrar Ya si no nos permite Hacer una esplenectomía segmentaria Sacar la parte del vaso Que está sangrando El vaso no permite Acuérdense que tiene Una irrigación en pilas de monedas Que permite Segmentarlo En segmentos Valga la redundancia Uno superpuesto al otro No siempre se hace Y lo que nos queda es Una esplenectomía Con un autotrasplante ¿Qué significa esto? Sacar el vaso Y cortar Pequeños fragmentos Del vaso Y plantarlo En el epiplón mayor Así el vaso Seguiría con su función Inmune Discutido Algunos dicen que sí Algunos dicen que no Hay trabajos que muestran Un seguimiento Con tecnesis Y determinan que sí Que ese vaso Sigue viviendo Pero bueno Es para Tenerlo en cuenta Como dato Anecdótico Dato sumatorio De conocimiento No anecdótico Gente Hasta acá llegamos Con el traumatismo De vaso Está viejo el gordo Fíjense la cara viejo Que tiene ya Cabezón Este Bueno Espero que les haya servido Fue rapidito Así Sin mucha Sin mucha producción Perdón por los errores Suerte Éxitos Y nos estamos viendo Chau gente